Amigos, hermanas en el Diamante, esta vez nos encontramos con uno de los novatos más destacados de esta temporada por parte de los navegantes del Magallanes, Víctor Bericoto. Víctor, nuestro saludo y nuestro respeto para ti. Víctor, coméntanos cómo fue ese arranque de temporada, 27 turnos antes de irte a los Estados Unidos, 27 turnos, 5 extra bases, 407 de promedio. ¿Cuál fue tu preparación para lograr esos números? No, bueno, la verdad que creo que fue un debut soñado. Arranqué con unos buenos haciendo el trabajo bien. Bien, creo que yo vine atrás de lo que estaban haciendo en Estados Unidos y lo trajo hasta acá y bueno, gracias a Dios los primeros juegos pude hacer el trabajo. Y bueno, aquí estoy de nuevo. Víctor, estuviste ausente por alrededor de tres semanas del equipo para realizar algunos trabajos en Estados Unidos con gigantes. Cuéntanos un poco sobre esto y qué opina Gigante de San Francisco de tu trabajo aquí en Venezuela. Bueno, sí, lamentablemente tuve que abandonar el equipo, algo que no quería, quería seguir jugando. Este, pero estuve trabajando allá todo lo que es parte del béisbol, todo mi físico, entrenamiento completo. Y bueno, creo que no tengo ningún tipo de restricción con el equipo. Me dio la oportunidad de jugar completo hasta donde llegue el equipo. Víctor, después de esa ausencia, reapareces ayer nuevamente en el line-up jugando el left field. Cuéntanos de esa versatilidad que tienes para jugar cualquier posición en el left field. Incluso en el cuadro también pudieras jugar. Sí, bueno, creo que es una versatilidad que puedo jugar a cualquier posición en el left field. Creo que la principal posición mía en el left field, pero también puedo apoyar jugando primera base, ya que el Inglaterra también ha jugado esa posición. Éxitos, Víctor. Estas fueron las palabras de Víctor Bericotto, jugador de los navegantes del Magallanes. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, arrobahermanaseneldiamante y por ex arrobahermanaspisoD. Esta entrevista es gracias a Electroautocaeiro, el taller de Manolo. Reparamos tu auto. Nos encontramos en Caracas, Prado María, calle La Línea. Nos puedes contactar por los números 0212-632-0943 o por el 0414-135-3837. Béisbol Hood. Impulsamos al béisbol consciente. Síganos en TikTok e Instagram como wearebaseballhood.com o visítanos en la página web www.wearebaseballhood.com.